¡Hola claneros! ¿Cómo estamos? ¿Estáis preparados para una diversión asegurada? Hoy os he traído un top 3 de file más un bonus clip, claro que sí. Así que ¿sabéis lo que vamos a hacer? ¡Empezar el vídeo! ¡Y aquí llega el top 3! Fijaros, Ayuntamiento 9 fuera. Están en Liga Maestros, están jugando aquí bastantes copas y empieza el ataque. Bien, el ataque, pues bueno, un ataque normal, fijaros, lanza sus... bueno, lanza sus barbaritos y ¿sabéis lo que pasa? ¡Pues pasa esto! ¡Increíble! Se va sin tumbar el Ayuntamiento, no lo destroza, consigue algo de botín y... ¡Menos 24 copasas! ¡Qué bien le sentó a Mario! ¡Yeah! ¡Vamos ya al top 2! Va a ser increíble, claneros, porque hay que tener mucho cuidado a la hora de tener Valkyria en el castillo. El clan enemigo no podemos tirar todos los bárbaros. Hay que ver primero qué tenemos en el castillo y después lanzar nuestra... nuestro poder ahí en el ejército. Ya sabéis, claneros, hay que tener mucho cuidado con las Valkyrias, ¿vale? Así que ir con cuidado porque tienen daño de salpicadura y nos pueden hacer pedazos. ¿Os acordáis aquel día que hice una guerra histórica en el clan de New Story? Pues preparados para ver la defensa más heroica porque es el fail más fail que he visto en mi vida. Claro que sí. El tema está en que cómo se te ocurre atacar a un Ayuntamiento 9 con montaporcos viendo que puede haber doble conjunto de explosivos aquí. Doble conjunto de explosivos aquí. Doble conjunto de explosivos aquí. 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 Seis. No. Seis, no. Una, dos, tres, cuatro, cinco zonas posibles para doble conjunto de explosivos. Y es que además Ayuntamiento 9 tiene dos dobles conjuntos de explosivos. Lo cual quiere decir que tienes casi un 30%, bueno, casi, casi, eso. Casi un 30% de posibilidades. Así que vamos a verlo. Saca el castillo. Perfecto. Se lleva el castillo a una esquina. Entra por la zona donde está la reina del rey. Bastante bien. Lo veo bien. Va a matar a los reyes. Guapísimo. Llevas tu hechizo de salto. Llevas tu rompe. Que realmente, pues bueno, los veo bien. Entra rey, reina. Limpias la zona. Todo perfecto. El rey se te desvía un poco, pero empieza a meter ballestazos la reina. Consigue meterla al centro bastante bien. Y empiezas a tirar los montapuercos. Los montapuercos se lanzan en grupitos, ¿vale? No todos a una. ¿Por qué? Porque te pasa esto, clanero. Aquí viene. Hasta luego, Lucas. Bien, una vez hecho esto, la reina va de vareta. Ella solita por arriba. El rey tiene una rabia encima de él. Ah, no, no, perdón. Tiene la habilidad puño de hierro. Está dando mucha caña. Se va a enfrentar ahora al ayuntamiento, clanero. Fijaros, ¿pero qué pasa? Que no lo consigue porque ya está de vida muy, muy tocado. Y la reina, pues como he dicho, se ha ido por ahí, por la banda. Dando mucha caña. Fijaros, 40%. Sigue avanzando. Tiene dos brujas en juego. Pierde una bruja. Todavía le queda a la reina arquera con la habilidad. Y todavía le queda la bruja, ¿vale? Pero la bruja empieza ya a comerse los rayazos del mago. La reina ya le ha dado la habilidad. Sigamos avanzando. 45%. Tumbamos esa torre. 46%. 47%. Y aquí llega el fin de la partida, clanero. El fin de la batalla. Con un 47%. ¿Vale? Entonces, tener cuidado cuando ataqueis con Montapuerco Ayuntamiento 9. Y aquí tenemos el bonus clip de hoy. Se trata de Tirutú. Me avisó por Twitter. La verdad es que muchísimas gracias. Fijaros. Un ataque muy, muy simple. A una aldea abandonada. Se encarga de robar todo el oro con arquera. Pero lo guapo de esto es que tiene el rey entrenado. El rey entrenado para robar solo y exclusivamente minas de oro, clanero. Ahora lo vais a ver porque primero se quita una defensa del medio que viene siendo un cañón. Y no se lo piensa dos veces. Y va directamente a por la última mina que queda con todo el oro disponible para él solito. Fijaros. Está enganchando con todas las arqueras. Va bastante bien. Esta mina la va a reventar. Lo hace muy bien. Fijaros. 125.000 de disponible. Le queda todavía. Está lanzando por arriba su último cartucho que es el Castillo y el clan. A ver. No sé si se hace la mina de arriba. Vamos a verlo. También se hace la mina de arriba. Y fijaros, clanero. Solo y exclusivamente queda una mina. Aquí viene el bonus clip. Un héroe que cuesta mucho entrenarlo. No, hombre. Broma. Ahora explicaré por qué sucede esto. Fijaros. Va directamente a por el cañón. Se carga el cañón y dice. Me acabo de dar cuenta que esa mina tiene 75.000 de oro. Pues vamos a por ello. Claro que sí. Venga, rey. Ahí a tope. Fijaros. Se lleva todo el botín disponible de oro. Menos lo que tienen los almacenes. Increíble. Así que sí que se entrena a un rey en nivel 10. Guapísimo. Bueno, claneros. Vamos a ver la repetición otra vez para que veáis por qué ocurre esto. Le vamos a dar por 4. Y simplemente ocurre esto porque el edificio más cercano a la posición actual del rey es la mina de oro. No es que el rey esté entrenado ni nada. Era de cachundeo. Simplemente cuando suelta el rey. Fijaros. Cuando va a destruir el cañón. El edificio más cercano es la mina. Y como no está cerrado por aquí la zona de murallas. Ni está parcelado ni nada. El rey va al edificio más cercano. Tiene que andar más. Pero realmente para su inteligencia artificial es el edificio más cercano. Y por eso ocurre esto, claneros. Pero bueno, es una simple anécdota. Y me ha gustado mucho porque la podemos llamar como el rey del oro. O no sé, un rey que está entrenado para de verdad devorar y tragar oro a punta pala. Así que bueno, claneros. Espero que os haya gustado el vídeo. Así que, como siempre, ¡a por todas! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!